Una sola tierra Ese fue el lema de la conferencia celebrada en 1972 y que hasta hoy, 50 años después, sigue estando vigente porque la tierra es nuestro único hogar y no hay otro planeta que lo reemplace Este año se cumplen 50 años de la designación del 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente Por lo tanto, no dejemos que esta fecha sea otro día más